¡Gol! 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 ¡No fue esto! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No hay sorpresa! Corta el avance ¿Quién acompaña? ¿Quién acompaña? Una pelota de tramo Testigos del primer gol Corazón rojo y blanco Arriba alianza 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 Se va a cerrar Arriba alianza Arriba alianza Puse tu asiento grande Pueblo y alma gozo Y la victoria es la reina De la que se enamoró De fondo azul como el cielo Y ya, 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 estamos regresando a Matute Por fin estamos volviendo a casa Y lo hacemos para vivir el encuentro entre Alianza Lima y el Blooming de Bolivia Encuentro que le permitirá al profesor Alejandro Restrepo Ir evaluando sus fichas para afrontar lo que queda del campeonato Y ya lo sabes, todo, todo, tú lo vas a vivir aquí en Catalencha Pasión desde la tribuna Vamos Alianza Regresando a la tribuna occidente Gracias a mi amigo Gustavo Un abrazo amigo Gustavo Por permitirnos una vez más De ante tu ausencia Estar aquí en la tribuna occidente del estadio Alejandro Villanueva del estadio de Matute Vamos Alianza Lima Regresamos al templo Y todo como siempre lo vas a vivir aquí en Catalencha Pasión siempre desde la tribuna Arriba Alianza Arriba Alianza Hola que tal Vamos Alianza Estamos en el ingreso Al grito de la afición Gracias muy amable Vamos Alianza Ya estamos Ya nos identificamos Ya estamos aquí en la historia de Alejandro Villanueva Alianza Lima Corazón El estadio de Matute Vamos Alianza Lima Y todo como siempre lo vas a vivir aquí en Catalencha Pasión desde la tribuna Vamos Alianza Lima Regresamos al templo Al templo de Matute Vamos Alianza Desde aquí que lindo se ve el comando sur Estamos aquí Amigos y amigas Para disfrutar el encuentro entre Alianza Lima Y el blooming de Bolivia Y como siempre todo lo vas a disfrutar aquí en Catalencha Pasión Siempre desde la misma tribuna Porque prometimos jamás abandonar Y aquí estamos Alentando con el corazón Vamos Alianza Lima Gallo Negro en el Estadio de Matute Oye que para las patas arriba Oye que para las patas arriba Oye que para las patas arriba Si Negro, 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 negro Pero que salió del pueblo para llegar a la cima Escucha Cuando el manzo juega y que juega Que juega y que milla Vuelva para poder Alianza Lima Kikiri, kikiki Kikiri, kikiri, kikiri ¡Arrega Alianza toda la vida! ¡Arrega Alianza toda la vida! Muchos sueños hoy en el cielo Y no siempre es bendición Con todo el corazón de mi vida Había extrañado tanto este momento De verte aquí en la caixa Gracias Alianza Irma, gracias Dios mío Gracias Madrequita Irma Por hacerme dicha de Alianza Irma Arriba Alianza ¡Vamos Alianza! Sale el equipo de Alianza Irma El terreno de juego Y como siempre Todo lo vive aquel que está lista Pasión desde la tribuna ¡Ariba Alianza! ¡Ariba Alianza! ¡Ariba Alianza! Toda, toda distinta la vida Y esta noche Se juntan corazones para gritar Arriba Alianza ¡Vamos Alianza Lima de mi vida! ¡Vamos Alianza Lima de mi corazón! ¡Vamos Alianza Lima! ¡Ariba Alianza Ahro Guru! ¡Ariba Alianza Mirma! Y este estadio de Matute que te extrañaba tanto Que anhelaba tanto verte Que anhelaba tanto alentarte Esta noche te recibe con todo el cariño Y con todo el corazón porque hace unos meses dejamos de vernos pero hoy nos reencontramos vamos alias a Lima de esta salimos juntos no alianza Sebastián un abrazo por el propio gusto el propio gusto recibe el reconocimiento de las cuatro tribunas del estadio de Matuta esta noche aquí en el estadio Alejandro Villanueva el templo victoriano a nuestro querido profesor Bustos en el que salimos campeones en el 2021 es en vivo, claro es en vivo, vamos ¿todo listo? dicen que estamos locos de la cabeza cabeza, tu vieja vamos despidiendo la transmisión un abrazo amigos, bendiciones para todos nuestros amigos de la cuenta que está el hincha bendiciones siempre y vamos despidiendo la transmisión cualquier momento inicia para nuestros amigos del YouTube empezamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos lanza y todo lo dice el fin de la lincha pasión desde la tribuna en el que salen en el que salen vamos ¡Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Cabeza! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mételo, mételo, 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 mételo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Y? Increíble, se la jugó el pirata. Tiro libre para Alianza, vamos. Lo cobra... Pegó Vicosta. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Candra! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Vamos! 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 ¡Rómpelo, papi! ¡Vamos! 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 Se abre el marcador aquí en el estadio Alejandro Villanueva, en el estadio Matute. Vamos, Alianza. Abre de Gaby Costa. De nuevo, tiro libre. ¡Gol! 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 ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, con todo el corazón! ¡Vamos! ¡Salimos, salimos! Costa. ¡Ya puedes! ¡Más de estas! ¡Gol! 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 ¡Gol Todo lo vives aquí en Quetalincha, pasión desde la tribuna. ¡Orre, abre, cambia al lado, bien! ¡Pica, pica, papi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pica! ¡Métala, métala al centro! ¡No, pues! ¡No seas malo! Minuto 37, te ibas solo, que... ¡Cerdá! ¡El centro del fomor, con toda la ilusión! ¡Es salir campeón! ¡Aleas a la pasión! ¡Aleas a la alegría de mi corazón! ¡No me haces tan... ¡Porque somos el comando, somos carnaval! ¡Métala, métala, métala! ¡In, pum! ¡Ah! ¡Bono, mono! ¡Vamos, mono! ¡Pégale! ¡Bum! ¡Aleo! ¡Ah! Bien, amigos y amigas, se termina la primera mitad aquí en el estadio Alejandro Villanueva, en el estadio de Matute, Alianza Lima derrota el Lumin de Bolivia por un tanto a cero, igual de Kevin Serna, luego de un estupendo centro del Gaby Costa. ¡Vamos, Alianza Lima y como siempre, todo lo estás debiendo aquí en Quetalincha, pasión siempre, en la misma tribuna. No hay mucho que decir, hay muchas cosas que mejorar. Por ahí un Pirata Hernán Barcos con poca precisión ya lo viene demostrando de varias fechas, pero confiamos, confiamos y desde aquí, desde Quetalincha le mandamos un abrazo al Pirata Hernán Barcos. Sabemos que esto es un problema colectivo, no solamente es un problema de él, es un problema colectivo ya de varias jornadas, no solamente él, sino varios jugadores que vienen demostrando un rendimiento de regular para abajo. Sin embargo, confiamos, confiamos de corazón de que en esta situación salimos juntos, porque hoy estamos para apoyar al cuadro Blanque Azul y así lo venimos demostrando fecha tras fecha y así seguirá siendo. Un abrazo y regresamos con más que tal, Incha, en la segunda mitad. ¿Qué están en el estadio de Matute? Vamos, Alianza Lima. Ya regresan los equipos al terreno del juego para vivir la segunda mitad de este encuentro. ¿Qué pasó? Aquí en el estadio de Matute, Alianza Lima versus el Plumi de Bolivia. Bien, amigos y amigas, saltan ambos equipos al terreno del juego y en breve está iniciando la segunda mitad aquí en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima versus el Plumi de Bolivia. Y Alianza Lima gana por un tanto cero y todo como siempre lo estás viviendo aquí en Quetalicha. Pasión siempre de la misma tribuna, hoy en Occidente. Arriba, siempre arriba, Alianza. Alianza Lima versus el Plumi de Bolivia. Alianza Lima versus el Plumi de Bolivia. Regresa el mono, Campos. Y regresa a su casa con el número uno, Ángelos. ¡Campos! ¡Vamos, Alianza! ¡Campos! ¡Ángelos! ¡Arriba, Alianza! ¡Arriba, Alianza! Todos listos. ¡Empezamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Alianza! Y todo lo tienes aquí en Quetalicha. Pasión desde la tribuna. No vas a hacer eso, Pepavi, no vas a estar en ataque y vas a pasar a entrar. Pero adelante, adelante No la piensas Mucho la piensas Ya se armaron, ya se armaron Costa No hay sorpresa Bien No se armaron No, no Que hago, que hago Controla Supero Centra De nada sirve, de nada sirve Bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Gavi Costa casi anota para Alianza ¡Levanta el puto! ¡Los, mierda! Un centro malo, centro malísimo ¡Fuera! ¡Esto, no me conocen! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Pica, papi, pica! ¡No pares, no pares! ¡Vamos! ¡Corta el avance! ¡No hay sorpresa! ¿Quién acompaña? ¿Quién acompaña? ¡No! ¡No! ¡Mare, adelante! ¡Adelante! ¿Qué te cuesta? ¡Adelante, hijo! ¡Se parió de costa de mierda! ¡Motrocede de nuevo! ¿Qué es esto? ¡Atrás! ¿Qué es esto? ¡No salimos! ¡Costa! ¡Está! ¡Costa! ¡Ya estás de masa! ¡Ya! viejito contigo toda la vida contigo toda la vida papi ¡Los está dejando armar! ¡Los está dejando armar! ¡No, no, no! No puedes entrar? ¿Por qué retrocedes? ¿Por qué retrocede? ¡Cambia, cambia! Vamos, 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 vamos Un minuto Un minuto para la finalización del encuentro Entre Alianza Lima y Plumis de Bolivia Se termina el encuentro aquí en el Estadio de Matute Alianza Lima lo gana por la mínima diferencia Se viene de los siguientes partidos de la Liga 1 Se viene la Copa Libertadores de América Y lamentablemente no estamos mostrando Ni el mínimo de mejoría Hoy ingresa el Gran Jale En lo que parecía podría ser El jugador que marcaba la diferencia Aquí en el once de Alianza Lima Sin embargo lo hemos visto Y no ha significado Algo notable, algo distinto Nosotros seguimos apoyando Nosotros seguimos alentando al equipo victoriano Alegres, sí, por acompañar al cuadro victoriano En un encuentro más Alegres por volver a la casa, nuestra casa de siempre Pero tristes por el rendimiento Por lo que ha significado este duelo, este encuentro Pero amigos y amigas Nos vemos con más que tal hincha pasión de la tribuna Siempre acompañando al cuadro blanca Siempre difundiendo el aliancismo Siempre llevándote a ti, amigo y amiga Que de repente no puedes estar aquí en Matute Que de repente estás en casa Que de repente estás en un hospital Que de repente estás atravesando una situación difícil Llevarte a ti un poquito de alegría Un poquito de felicidad Aunque sea con estos resultados Aunque sea con estos rendimientos Porque sabemos que Alianza es la alegría del corazón Un abrazo amigos y amigas Y nos vemos desde Que tal hincha pasión siempre de la misma tribuna ¡Chau! 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 ¡Chau!